Pues buenas chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo vídeo y diréis Pues bueno, entonces como te fue el día en el que hubo, yo creo que me trabamos más de 26 horas Como te fue ese día, pues vamos a verlo en este momento, en este vídeo, ¿no? Se ha terminado la música Bueno, seguimos avanzando, vimos una película después de la obra Super Saiyan Que si queréis ver la obra Super Saiyan, la locura que fue donde se sumó todo el tiempo Está en el vídeo de ayer, en la locura de ayer del vídeo Y aquí dejé el crométrico más pequeño, quité esto para ver las películas perfectamente Que fue la de Gaon, vale Y bueno, le quiero dar para adelante porque esto, los de Youtube, si enseño esto Me hacen pa, pa, pa y me quitan bastante No me dejan poner películas en Youtube, ni reaccionar a esto Yo creo que he puesto demasiado poniendo esa parte Pero bueno, eh... Ya sigue por aquí en película Vale, ahora aquí es cuando hacíamos las preguntas Diréis, estás pasando muy rápido pero esperad que quiero llegar a donde yo quiero Vale, eh... Creo que nos fuimos un ratito al Fortnite Eh... Fue la obra Super Saiyan, a los 5 minutos A los 5 minutos ponemos la obra Super Saiyan Aquí tenía música de fondo y todo Después del anuncio Con el anuncio... Con el anuncio... De fondo mucho He visto que tenía ánimo, eh No tanto como en PC pero sí que tenía ánimo Vale, quiero llegar aquí a este punto Vamos a ponerte... Es que cuando... Y ahora mismo no quiero hacer cálculos porque si no... Me puedo desesperar Que problemas que me ponen en Youtube Lo que ya sabéis Eh... Pero yo quiero llegar al momento En el de cuando llego al día Que es en el directo porque se reinicia el directo A ver, vamos a verlo Que es lo más guapo, lo más guapo Creo que aquí, aquí está ¿Qué tal cuesta? Vale, aquí me decían cuánto Vale, aquí música Vamos a dejarlo mejor Que no quiero ahora liarla No quiero... O lo básico de cómo se juega y todo eso Nos metemos a Minecraft ¿Me permitís y...? Eh, bueno Si luego ese lo eliminaré Vale, me metí a Minecraft Y me faltaban 30 segundos para llegar al día Me faltaban 30 segundos Yo no tenía pendiente de nada, eh Pendiente de nada, de nada Para llegar al día Yo no estaba pendiente de nada No sabía nada Que íbamos a llegar al día Ya veréis por qué me doy cuenta Cupón, cupón Lo pasaré solo una vez en todo el día Ya no sé cuándo lo pasaré No lo sé Bueno, eh... 5 segundos llegaría Me faltaría irme a la oscuridad Me tenía que haber estado pendiente Lo sé Y aquí oficialmente llegamos al primer día Y no me di cuenta No me di cuenta Pero me doy cuenta Porque... Por mi chat Lo voy a esto, o sea O va Por mi chat Que... Imagínale, sale... A ver cuándo me lo dice Vale Tardan en decirlo, me lo doy Tardan en darse cuenta Captura, ¿dónde está? Captura Daniela ¿Qué vas a hacer eso? Pues no sé Cómo tarda Tanto en darse cuenta, eh Tardan en matarte Pero ya veréis Vamos a ver quién es el que se dio cuenta Vamos a ver quién fue el que se dio cuenta El que estuvo pendiente Que es más fácil ¿Qué hemos llegado? Mirad Dani Has llegado al día A ver, mi relación Has llegado al día ¿Cómo que al día? ¿Qué hemos llegado? Un día No me había dado cuenta Hemos llegado un día cinco minutos No me había dado cuenta Un día cinco minutos Treinta y cuatro segundos Aquí decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decía ¿Qué? ¿Qué hago? Y no sabía lo que ponía De repente puse eso Bueno Estuvimos jugando Minecraft Y mirad Mirad la gracia del Minecraft Esto para mí fue como La mejor gracia de todo el extensible Una de las mejores gracias Ya veréis Jugando Minecraft Y... Me ha llevado un poquito Por delante ¿Cómo es tan guapa la casa? Sí Espera, espera Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás A ver Ahí está guapa la casa Y estaba haciendo una casa Pues sí, sí Si la tolea Aquí está guapa Dice Aquí está guapa la casa Es que no me digáis Que eso no era una obra de arte No me digáis Que eso no era una obra de arte Era el 4 ¿Qué va a hacer? No me digáis Que esto no era una obra de arte Vente de aquí Vente de aquí Matado Nuestra primer muerte De zombie No me digáis Que esto no era una obra de arte Ahí cogemos Vale Así, así, así Así Y ahora así Es que si ahora no dormimos Tampoco cogemos ¿Verdad? Aquí Mirando a ver Dime que otro Es una casa mejor Mejor que la mía Sí, esta casa Nadie la ha hecho Nunca, nunca Nunca he hecho esta casa Tú Quieres morir Que te va a jugar Ahora Espérate Solo falta el punto final El punto final La cama para dormir Eh, ¿Habéis visto que guapa la casa? Solo le falta el punto final El puntillo final Ponerle La cama Y así se queda Más perfecta La casa la has comprado En los chicos Pero si esta es la mejor Pero si esta es la mejor casa Que existe en el mundo Que me estáis contando vosotros Que esta es la Esta Seguro que me Lo digo a vosotros Y seguro que no me construís Ni eso Con la buena Pedazo de casa Que me construyo aquí Y aquí Cholito Mi casa La mejor Y aquí A ver lo que me decían Ya veréis La puerta Me están diciendo ¿Y la puerta? Voy a poner una puerta Decía Venga, vamos Venga, vamos a poner una puerta Voy a poner una puerta Ahí está Ah, que guapa está la puerta Vamos Habéis visto que guapa la puerta Habéis visto que guapa Está guapísimo Está guapísimo La puerta Y estoy viendo que aquí Se quedaba apichelado ¿Veo? Algunas veces De tantas horas De hecho se quedaba apichelado Y en Minecraft Y ya está Ya está Ya no hay puerta Ya Ya hemos pasado a la casa Ahora Para poner la puerta Pum Pum La mejor puerta del mundo La mejor puerta del mundo Ahí sí Y luego me decían Venga, hacerme una casa Arme una casa a mí Arme una casa Y decían Venga, voy a hacer Voy a hacer una casa A vosotros Mirad Esta se la hice a Dani La mejor casa del mundo Mejor que la mía incluso Guapísima la que da la casa Mejor que la mía La que la ha quedado guapísima Ahí está Ahora Vamos a terminar la casa de De Wafi Que esto va a ser una casa Y mirad la casa que le hice a Wafi Bueno, aquí ya la había terminado Un momento Un momento Es que le he dado mucho Palante Me ha animado Me ha animado A ver Aquí me ha venido La mal, la mal La mal, la mal Ahora, ¿qué hago? Vale, aquí me venían un montonazo De zombie Te llamas supermiguel Cien, pues puede ser No lo sé Voy para la casa de Dani A esconderme Vale, está casi hecha aquí Vale Eh... Mirad Alberto, Alberto Que está por aquí A ti te pongo Mirad Mirad como dejé la casa Mirad como Como dejé la casa De Wafi A ver Esperaros que se va a venir El retoque más guapo de todo Vale, aquí es cuando la termino La casa Aquí es cuando la termino Te va a venir la emoción Esperaros Esperaros Que sí Sí, espérate un problema Solamente le falta Detrozar la pieza de abajo Una casa voladora La mejor del mundo En una casa voladora Aquí está guapa la casa de Wafi Una casa voladora Guapísima, eh Y bueno, y ya luego Eh... Pues poca cosa Me mataron los zombies Porque me vinieron cien mil Y... Entre todo el día siguiente Pues nos metimos un ratito al foro Pero yo voy a dejar los demás Que si luego... Tú está en tercero, Wafi Dani, lo tienes como en el puzzle Vale, vamos a ver ¿Qué te pasa? Pero cada vez que le doy a algún lado Estoy casi todo rato hablando, eh Vamos a ver Vamos a ver Le voy a donar unos poquillos de bits, eh Vamos a bajar de las 20 horas Gigi, Gigi ¿Cómo se llamaban? Es que no me acuerdo Vamos a chai Vale, aquí es cuando empezamos a donar unos poquillos de bits Me acuerdo que empezamos a donar unos poquillos de bits Bueno, casi eso es lo que yo Bueno, aquí mirando el trend de los hype Y más o menos Y canciones Pasando cofres Hicimos bastante cosas, eh Bastante... Bastante cosas, bastante cosas A ver, si lo queréis ver Pues está en Twitch todo el directo entero Y aquí ya es cuando me voy a dormir Bueno, no, dormir no hace nada Luego... Cuando volví Pues tuvimos un ratito más Este es uno de los juegos que más hemos jugado Igual a los... A los de color Switch Y ya, pues, poco más Ya reinicié el directo para que vaya todo perfecto Y me fui Bueno Este ha sido el vídeo de hoy Y nos vemos en el vídeo En el vídeo de mañana Ah ¿Y? Oh ¡Suscríbete!